A una millonaria transferencia presupuestaria es posible el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Esta mañana el Ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, llegó al Congreso para ofrecer detalles sobre el monto asignado para la nueva cartera de gobierno. Principalmente a una duda que tenían los diputados de qué se estaba haciendo con la conformación y establecimiento del Ministerio de Desarrollo Social. Ellos estaban preocupados porque se ha hablado de que las transferencias comienzan a finales del mes de abril. Y de acuerdo a la información que ellos tenían y las preguntas que me hicieron, efectivamente antes de la Semana Santa la transferencia no había sido posible. Sin embargo, nosotros el día lunes de la semana pasada y martes que trabajamos, logramos finalmente hacer la transferencia. Que era lo que se requería para que ellos contaran con los recursos. Al igual de eso, tenían dudas sobre cómo va a funcionar el Ministerio en virtud de que el reglamento todavía no estaba listo. Sin embargo, yo les traje ahorita una copia del reglamento en el cual nosotros participamos como parte de apoyo a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Tengo entendido de que este reglamento está siendo revisado ahorita en última instancia y va a ser publicado lo antes posible. Es decir, no se ha publicado, pero tengo entendido que esta semana estará lista. ¿Cuál es el monto de la resolución? 1.237 millones de quetzales que provienen del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Trabajo, del mismo Ministerio de Educación, donde estaban la mayor parte de los recursos. En este momento ya prácticamente está funcionando al 100%, ya tienen los recursos, solo falta la publicación del reglamento respectivo. Pero ya ahorita ya no hace falta nada.